No, 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 pero claro, cuando estás en el plantel de televisión y te encuentras al abogado detrás de su corbata diciendo yo, nena, sé más que tú, ¿por qué este es el otro problema? Cuando estábamos hablando antes de por qué nadie respondió el otro día en el debate, ¿por qué no nos leen? Es que ese es el tema, es que no nos leen, ni los políticos, ni la mitad de los hombres del país, ni la otra mitad de las mujeres que son machistas. Es que la autoridad sigue siendo la voz masculina y el discurso dominante machista, y es ahí donde está el problema. Si realmente nos leyeran, tendrían capacidad y arma de defensa para cuando viene un tipo de estos, callar la boca de un miniatur, pero no ocurre, ¿por eso? Porque nos ignoran, solamente cuando viene el 8M queda muy bonito, hay unos compañeros, abrazo, qué tal, vamos a hablar, pero no profundiza. Y ese es el problema, el feminismo no suele decir igualdad, no, el feminismo mucho más es un asunto de derechos humanos, y ahí hay 50 pulos que cada uno hace una temática. Y ese es el problema, porque es que no nos leen, porque tampoco nos consideran con respeto, que es el fondo. Bueno, es que de hecho hay mucha gente incluso a la izquierda.